Nuestros hospitales COVID-787, no hay variación desde ayer que lo presentamos y 98% lo han notificado. Tenemos 40% de ocupación, los datos prácticamente no variaron, lo podemos ver en las siguientes dos gráficas de columnas, en donde tenemos en el lado derecho la ocupación hospitalaria promedio nacional, que es de 40%. Y desde el lado izquierdo en adelante, 70% para la Ciudad de México, 62% para el Estado de México, Guerrero con 59% y así sucesivamente para las camas de hospitalización general. Y en la última, lo que vemos es la ocupación de camas para personas críticamente enfermas, camas de terapia intensiva, en donde tenemos 35% de ocupación nacional, del lado derecho, y del lado izquierdo vemos en orden 69% para Baja California, el Estado de México con 61%, Chiapas con 57%, Ciudad de México 56%, Guerrero 50% y así en adelante. Eso es todo el informe técnico.